Veníamos con toda una tristeza, con una bronca y con mucho vacío. Y venir a juntarme con los otros familiares de víctimas de masacres, de gatillo fácil, digamos. Reflexionar colectivamente, organizarnos para ver cómo damos vuelta a la cosa, ¿no? Y la relación de fuerzas que hay entre las fuerzas represivas, por ejemplo, o la violencia estatal y el pueblo organizado. La verdad de venir a este encuentro es como encontrar un poco de lucha, amor y sobre todo cariño de todas las personas que luchamos a la vez. Pero al encontrarse con tantos otros que también estaban pasando por lo mismo y entendernos tan solo con la mirada, sin necesidad de presentarnos. Me llevo muchas herramientas de aprendizaje. Este es un lugar que vengo a aprender. Pasar de una cuestión individual a la lucha colectiva. Y volví entendiendo de la importancia de la unidad de las luchas y seguir conociendo a familiares y establecer vínculos. Resiliencia. La fuerza. Lucha. Memoria, verdad y justicia. Que nos da unidad de los cristales. Vamos. Gracias por ver el video.